La Iglesia de Jesucristo Con el consuelo, negra y tan linda Que ya tu amor no me verán Con el consuelo, negra y tan linda Que ya tu amor no me verán Cuando yo muera, negra y tan linda Junto a tu sombra me han de enterrar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me hace olvidar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me hace olvidar Cuando yo muera, negra y tan linda Junto a tu sombra me han de enterrar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me hace olvidar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me hace olvidar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me hace olvidar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me hace olvidar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me hace olvidar